Bueno, analizamos esta historia que tiene como protagonista, reiteramos, a una nena de 11 años, Emilio Ruchaski, bienvenido. ¿Y la posición de los médicos? Bueno, es bastante complejo este asunto. Los médicos lo que hacen en este hospital cercano a Concordia es denunciar el abuso sexual, constatan que hay un abuso sexual. En ese sentido, hay una abogada que se mete en el medio y lleva este caso a la justicia, lo cual, como explicaba bien Cacopardo, no tiene que ser así. Sí, en diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación finalmente sacó una guía de abortos no punibles, los médicos tienen esa información al alcance de la mano, y a la vez los médicos tienen la obligación de informar esto a los padres de la chica, sí o sí. No sabemos realmente si esto pasó o no, porque la verdad es que es una familia de recursos muy bajos, se metió esta abogada en el medio, insisto, y acá también habría que ver si no cabe alguna penalidad sobre la abogada por llevar este caso a la justicia. El juez no está muy apurado, se llama Raúl Tomaselli, y dijo, bueno, espero que me den los plazos para hacerlo. El juez realmente tendría que desentenderse de esta causa y el aborto se tiene que hacer por estos motivos, porque cuando una persona tiene menos de 13 años no hay ningún tipo de consentimiento en una relación sexual. Claro, que decías vos, Emilio, entre tanto debate, opiniones, decisión de la justicia, posición de los médicos, el embarazo sigue su curso. Bueno, es que ha pasado muchas veces que la justicia no ha decidido y las personas terminaron, estas mujeres terminaron teniendo a sus hijos. Hace un ratito hablé con Daniel Tepa, que es el director de género, de políticas de género de Santa Fe, que tiene a su cargo el área de reproducción sexual, etc. Y él lo que contaba, y es un experimento muy importante, sobre todo por lo que significa la corporación médica, ellos registraron todas las personas, todos los médicos, que no quieren hacer abortos y son objetores de conciencia. Se dieron cuenta que muchas de estas objeciones de conciencia eran inváreas incluso, pero lo más importante es que a partir de esta experiencia están asegurando en casi todos los hospitales de Santa Fe que haya una persona por turno que lo haga, que haga estos abortos no punibles porque, insistimos, no hace falta judicializarlos. Esto para los médicos que estén viendo esto, y es muy importante que lo sepan, no hay que denunciar nada. Ha pasado, y me lo ha contado Tepa, que incluso a veces los padres ocultan esto, ha habido casos de padres que prostituían a sus hijos y ocultaban. En ese caso, el médico tiene la obligación de denunciar a los padres porque el médico tiene que hacer ese aborto no punible, está faltando la ley si no lo hace. Es al revés de lo que se piensa. Por eso apuntamos a la corporación médica y a que haya un poco más de información porque políticamente existe una guía para hacer estos abortos no punibles. Vamos a seguir con este tema, si te parece, Emilio. Sí, por favor. ¡Gracias por ver el video!